En Nueva York, más de 1.800.000 latinos son elegibles para votar, pero algunas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes creen que algunos de ellos no están registrados o no podrán votar en las elecciones de medio término por falta de información y el poco dominio del inglés. Este tipo de cosas afectan el voto del inmigrante. Muchas veces a ellos les da miedo y no terminan votando. Por esta razón, más de 400 voluntarios de la Coalición de Inmigración de Nueva York monitorearán la jornada electoral de este martes con el fin de comprobar que a los nuevos votantes se les facilite ejercer su derecho. Nuestros voluntarios van a estar ahí para asegurarse que cada persona que llegue a la urna tenga su papeleta en español, que sepa sus derechos y que no se le niegue el derecho a votar. La campaña obedece a quejas de algunos votantes que dicen que en otras ocasiones no se les ha entregado la información en su idioma o en el peor de los casos no se les ha permitido votar por falta de documentación. No, no es legal. Ya al tú estar registrado para votar, ya tú deberías poder presentarte en el lugar donde estás votando y poder hacerlo. Como parte de la campaña denominada Este Año Los Inmigrantes Votan, la Coalición de Inmigración de Nueva York también registró a 12.000 votantes entre los nuevos ciudadanos estadounidenses. Ellos representan a aquellas personas que no pueden votar. Ellos son la voz que van a llevar para elegir a las personas que los van a representar. Los monitores se encargarán de ayudar a los votantes y dirigir sus posibles quejas a la Junta Electoral de Nueva York y a la Fiscalía Federal, que ofrecen líneas directas y funcionarios disponibles para atender las denuncias. El objetivo de la campaña es que las soluciones se den en tiempo real. Es decir, que cualquier votante que afronte alguna dificultad puede ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral de este martes. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. ¡Gracias!